hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar unos conos rellenos muy ricos muy fácil y muy rápido de hacer para esto solamente vamos a necesitar crema chantilly vamos a necesitar uvas kiwi manzana chocolate para derretir y conos para helado de esto no de cantidades exactas porque ya va a ser dependiendo la cantidad de conos que tú quieras hacer vamos a poner un poco de nuestra crema en un recipiente y le vamos a incorporar las frutas que les había mencionado yo ya las tengo aquí picadas un poquito gruesas y agregué las uvas la manzana y el kiwi si no encuentras tú estas frutas puedes ponerle fresa este mango o cualquier otra fruta que te guste también si quieres ponerle un poco más de crema está bien esto ya va a ser este a tu gusto ya que tenemos nuestra mezcla preparada ahora vamos a tomar un poco y vamos a ir rellenando nuestros conos la vas a poner tanto como tú quieras ya que tenemos nuestros conos rellenos ahora con un poco más de fruta ya cortada más grande vamos a decorar los como tú quieras bueno le vamos a poner un poco más de fruta acá por dentro más bien que es ya decorados como tú hayas elegido este vamos a meter el chocolate a derretir al microondas y pues bueno lo vamos a hacer de 10 en 10 segundos ya que se haya derretido nuestro chocolate lo vamos a poner en una bolsita o en una duya lo que tú tengas y solamente pues vamos a decorar nuestro conito con la cantidad de chocolate que tú quieras y pues lo vamos a dejar que se enfríe para que se endurezca un poco el chocolate y pues bueno esto sería todo es algo muy fácil muy práctico y pues queda riquísimo espero que les haya gustado esta receta tan fácil cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en el próximo vídeo bye y y